Hola, buenas noches, bienvenida a nuestro especial navideño aquí por KW Noticias. Soy Elisa Najera y te invitamos a ver este noticiero en internet en nuestra página kwtv.com.mx. De nombre de todo el equipo de KW Noticias te deseamos una muy feliz Navidad. Hoy es martes 25 de diciembre y estos son nuestros titulares. Te diremos cuáles son los gadgets predilectos para los mexicanos en esta Navidad. Continuamos dando un recorrido por las mejores películas navideñas. Además te daremos la receta para preparar un delicioso rollo de chocolate relleno de crema mascarpone. Y en los deportes te comentaremos qué le regaló el futbolista David Peckham a su esposa Victoria. De acuerdo al estudio Nielsen, actualmente los regalos tecnológicos han escalado al tercer lugar en las preferencias de los mexicanos. Es decir, el 22% prefiere dar ropa, 17% libros y un 16% gadgets. Años atrás los equipos electrónicos eran para toda la casa, como una televisión, un minicomponente o una PC. Hoy los equipos son personales, por lo que son parte de los regalos navideños. Navidad es también la temporada favorita de los fabricantes y tiendas. Samsung, Panasonic y Mercado Libre estiman que sus ventas en México aumentarán entre un 20 y 40% con respecto al año pasado. Estos fueron algunos de los gadgets favoritos en esta Navidad. Bocinas Bluetooth para la regadera. Esta bocina para duchas se enlaza sin cables con tu smartphone para controlar la música en la regadera. Doxy Go. Doxy Go escanea fotografías en 5 segundos y las envía vía Wi-Fi a tu PC, iPad, iPhone, Dropbox o Evernote. Y para los niños estuvo muy de moda el Angry Birds Air Swimmer. Este globo de Angry Birds vuela controlado por un mando a distancia. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Sin embargo, hay que enseñarles a los niños el valor de cada presente. La psicóloga Sherezada Xeni aconseja no darle a los pequeños todo lo que piden porque creerán que es muy fácil conseguirlo. Lo que se debe de hacer es enseñarles que uno no puede tener todo en la vida. Cuando un niño pide muchas cosas, lo mejor es sugerirles que escojan qué es lo que más les gusta y que vayan desechando el resto. Así se irán ilusionando con el regalo que eligieron, lo esperarán con ansias y lo cuidarán cuando lo tengan. Dependiendo de la edad y la madurez del niño, se le debe de decir cuál es el precio del regalo para que vea que es un sacrificio el que se está haciendo para poder comprar ese juguete. El día de ayer comenzamos a dar un recorrido por lo que en nuestro juicio eran las mejores películas navideñas. Estas son las tres siguientes películas perfectas para esta época. Mr. Miracle. En esta cinta, los padres de dos niños muy traviesos encuentran a la única nana capaz de conectar con ellos. La peculiar señora que les manda a la agencia consigue algo que parecía del todo imposible. Una película ambientada en Navidad apropiada para toda la familia. La siguiente película en nuestra lista es The Holiday, donde dos chicas decepcionadas por el amor deciden intercambiar sus casas para pasar unas vacaciones de fin de año. Allí encontrarán eso de lo que creían huir, el amor. Y por último les recomendamos Cuatro Navidades. Este film cuenta la historia de Brad y Kate, una pareja de San Francisco que había pensado pasar las navidades en un lugar exótico lejos de su familia, pero que se ve obligada a cancelar sus planes y a asistir a cuatro celebraciones familiares en el mismo día. Pero estas reuniones en las que afloran los miedos de la infancia y las heridas de la adolescencia, pondrán en peligro su relación. ¿Sabías que el árbol de Navidad tiene sus origen en los celtas? Si bien existen varias teorías en torno al origen del árbol de Navidad, una de las más extendidas defiende que proviene de los celtas de Europa Central, quienes empleaban árboles para representar a varios dioses. Además, coincidiendo con la fecha de la Navidad cristiana, celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad adornando un árbol. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los cristianos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo. Se cree que el primer árbol de Navidad, tal y como lo conocemos en la actualidad, apareció en Alemania en 1605, en Finlandia llegó en 1800 y a Inglaterra lo hizo en 1829. En cuanto a España, fue una mujer de origen ruso que contrajo nupcias con un aristócrata español, quien trajo la tradición de colocar un árbol navideño. La frase positiva del día de hoy es de Thomas Alva Edison. El descontento es la primera necesidad de progreso. No te vayas porque en unos instantes más te daremos la receta para preparar un delicioso rollo de chocolate relleno de crema mascarpone. Regresamos. 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 Regresamos.